¡Adiós! ¡Hacaba ya toda la cancha, ya toda la banda corrió! ¡Somos la banda más loca! ¡Y nadie nos viene a buscar! ¡Por más que no caen aquí, no nos podemos jugar! ¡Oh! ¡Señores, señores, la banda! ¡El lobo, nación, el sabrón! ¡Hacaba ya toda la cancha, ya toda la banda corrió! ¡Adiós! ¡Hacaba ya toda la cancha, ya toda la banda corrió! ¡Somos la banda más loca! ¡Y nadie nos viene a buscar! ¡Por más que no caen aquí, no nos podemos jugar! ¡Oh! ¡Señores, señores, la banda! ¡El lobo, nación, el sabrón! ¡Hacaba ya toda la cancha, ya toda la banda corrió! ¡Hacaba ya toda la cancha, ya toda la banda corrió! ¡Somos la banda más loca! ¡Somos la banda más loca! ¡Y nadie nos viene a buscar! ¡Por más que no caen aquí, no nos podemos jugar! ¡Oh! ¡Señores, señores, la banda! ¡El lobo, nación, el sabrón! ¡Hacaba ya toda la cancha, ya toda la banda corrió! ¡Hacaba ya toda la cancha, ya toda la banda corrió! ¡Somos la banda más loca! ¡Y nadie nos viene a buscar! ¡Por más que no caen aquí, no nos podemos jugar!